En los primeros seis meses del año, Ancap tuvo una ganancia de 78 millones de dólares que según las autoridades se explican por un contexto favorable de variables macroeconómicas. A su vez, los gastos gestionables de administración y ventas se redujeron un 16,7% en términos corrientes, o sea, sin considerar el efecto de la inflación. Diminucieron en forma nominal los viáticos un 13%, las consultorías un 23%, los gastos en publicidad un 66%, la vigilancia un 25% y los servicios contratados un 54%. En comparación con junio de 2015, los ingresos brutos disminuyeron un 3,7%, en tanto los costos de distribución aumentaron un 8%, lo que provocó una disminución del 10% de los ingresos netos respecto al primer semestre del año anterior. El costo de ventas de 2016 fue de 26,5% menor con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Otro de los datos brindados en la presentación tiene que ver con referencia a las deudas financieras de ENCAP que se redujeron con respecto al año anterior por la capitalización de la deuda con el Ministerio de Economía, la cancelación de préstamos de corto plazo pasando de 1.230 millones de dólares a 550 millones de dólares. Pese a estos números, las autoridades confirmaron que por el momento no se analizan bajar los precios de los combustibles. Nuestra intención es tener el dinero para la parada del año que viene y empezar a previsionar anualmente para que no tiene ningún sentido cargar un solo año con este tipo de costos que ya se puede previsionar. Entonces, por el momento, nosotros creemos que el nivel de precios lo vamos a mantener. La presentación de las finanzas tuvo la presencia de la Ministra de Industria, Carolina Cose, quien destacó positivamente las cifras. Desde el Gobierno hacemos una evaluación en el ecosistema del trabajo de ENCAP.